a la derecha Tengo que defendernos contra las tropas americanas ¡Opa! ¡Este no es mío! No puedo marcarlo, ¿verdad? Me han capturado el primer punto, no te creo Están pasando por aquí Míralos No tengo aire ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que hay un tipo aquí muy cerca Me voy Que los estoy aguantando A ver Qué muchachos me van a pegar Espectacular la skin de este mod Me gustan mucho estéticamente Pero mucho Me quedo medio ciego Cuando apunto al sol Tendré que bajarle el brillo Porque es que ¡Papá! Ahora otro ¿Qué es yo? Ok Está muerto Dios, dos de dos Hay un tipo abajo No, me tiene encapado Me tiene encapado Ese es mío El RGR ha andado bien ¿Está operativo todavía? Yo creo que está operativo todavía, ¿no? No, está el BTR Me imagino que es nuestro, ¿no? No, no es nuestro ¿Cómo que no es nuestro? Curioso Misma ruta Trabajo en equipo, cubrir el lado derecho Qué guapos están los uniformes Del ejército ruso Muy logrado ¿Seguirá estando aquí? ¿Seguirá estando aquí? Estoy tocado Seguro no No me ha tocado Es raro Dios De carga Vamos a bajar Quiero subir Escalera hacia arriba No me ha tocado No me ha tocado Se lo he cargado pistolas, ¿sí? Tiene que haber algún listo que o me toma la esquina antes o me tira una piña. Escucho detrás del muro, a la derecha. Quedo ciego, ¿eh? Lo tienes a la derecha, ¿verdad? Pues no. ¿Chocará los disparos? Yo diría que sí. Debería. Te tiro una piña. Tengo granadas. No veo otra vez del muro lo que hay. Me quedo ciego, ¿eh? Madre de dios. Hasta que no me asomo no veo nada, ¿eh? No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Está aquí detrás del muro. Tiene. creo que está dentro pues gg pues mejor que mejor que la había metido antes pero ahora poco a poco va un pasito hacia delante a mí no va haciendo lo que los propios desarrolladores dicen que van a hacer tiene buen futuro no 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 no